Es un gran privilegio, un honor incomparable para mí poder dirigir estas palabras en nombre de la señora Presidenta Constitucional de la República, doctora Dina Boloarte. Orgullosos por conmemorar el bicentenario de la Batalla de Junín y de encontrarnos en este histórico escenario donde comenzó la valiente gesta que condujo a la libertad de América entera. El proceso independentista que se inició en el entonces virreinato del Perú, con Cedra, con los hermanos Angulo, con Tupac Amaru, aquel que siguió la proclama en Guaura, posteriormente el Cabildo en Lima y finalmente la declaratoria de la independencia del 28 de julio. No pudo completarse sino hasta 1824 cuando los patriotas, unidos a países hermanos, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, se unieron en esta heroica gesta para llevar adelante el proceso de independencia de América. Posteriormente, y aún con la presencia realista en el Perú, nuestras fuerzas se volverán a unir en Ayacucho para sellar de manera definitiva la libertad para América y el Perú. La batalla que se libró aquí no solamente fue un enfrentamiento militar, fue el símbolo de determinación, del coraje y de la unidad de un pueblo que ansiaba liberarse del yugo colonial. Aquí, valientes hombres y mujeres guiados por líderes como Simón Bolívar, como Antonio José de Sucre, demostraron que la lucha de la libertad y la justicia puede superar cualquier obstáculo. Hoy, al recordar este momento crucial de nuestra historia, rendimos homenaje a los héroes que sacrificaron sus vidas por un ideal grande, por la patria libre. Su legado hoy nos inspira seguir construyendo una nación más justa, más libre, más unida, porque nos enseñaron que la independencia no es sólo un acto de separación del poder opresor, sino el inicio de un compromiso constante por la paz, la democracia y el bienestar de todos los ciudadanos. La libertad que ellos nos negaron con tanto sacrificio nos impone hoy trabajar con responsabilidad para erradicar las profundas desigualdades, para fortalecer nuestras instituciones democráticas, para garantizar que cada peruano y que cada peruana pueda vivir con dignidad y con esperanza. En estos 200 años, sin duda, hemos avanzado mucho. Sin embargo, enfrentamos hoy desafíos que requieren del mismo espíritu, de la misma unidad y del mismo coraje que motivó a los héroes de Junín. Luchar hoy es luchar por una educación de calidad, por un sistema de salud accesible, por una economía que nos brinde mayores oportunidades de desarrollo, por una justicia que sea igualitaria. Hoy, las batallas que liberamos tenemos que enfrentarlas con unidad, con coraje, con lealtad. En esta lucha, el gobierno que lidera la presidenta Lidina Boluarte ha dado avances muy importantes. Como ella lo dice siempre, el suyo es un gobierno no de palabras, sino de hechos. En materia de descentralización, para la región Junín, se han destinado presupuestos muy significativos este año 2024 y mejorarán el 2025. Sin duda alguna, hay proyectos de inversión en Junín que superan los 2.700 millones. Este gobierno se preocupará por seguir mejorando esas condiciones, para seguir impulsando proyectos, como por ejemplo, el Puente Nación Ashaninque en Satipo, el Instituto Superior Tecnológico Santiago Antunes de Mayolo en Huancayo, la red de Banta Ancha para toda la región, el recientemente reinaugurado Aeropuerto de Jauja, nuevas escuelas Bicentenario en Chupaca y en esta heroica ciudad de Junín. A través de Provías descentralizado, se han gestionado transferencias por más de 20 millones para el mantenimiento periódico de las vías departamentales. Se están impulsando además obras trascendentales, como la nueva carretera central, Daniel Alcides Carrión, el Irsa Centro Tramo 2, la longitudinal de la sierra Tramo 4 y el Tren Macho. En empleo y desarrollo social, debemos informar que el programa Iancaso en Perú beneficiará este año a 76 distritos de la región con una inversión de más de 13 millones y medio de soles. Ello permitirá generar más de 5.000 empleos aquí en la región. Por su parte, el Programa Nacional Aurora ha atendido ya más de 3.000 casos y realizado cerca de 4.500 acciones preventivas. Con Agro Rural y el Plan Multisectorial Anteladas y Friaje, hemos distribuido aquí en la región Junín 1.240 kits veterinarios de aplicación foliar de conservación de forrajes y semillas de pastos. En paralelo, el Programa Subsectorial de Irrigaciones ejecutará 8 proyectos de riego tecnificado en las provincias de Huancayo, Tarma y Jauja, beneficiando a más de 1.000 familias. En cuanto a los programas sociales, a través del Programa CUNAMAS se han atendido a más de 10.000 familias y esperamos ampliar esa meta hasta 17.000 hogares este año. Por su parte, el Programa Juntos ha beneficiado cerca de 28.000 hogares. En Cualiguarma estamos beneficiando a 174.000 estudiantes y el Programa Pension 65 viene atendiendo en la región a más de 40.000 adultos mayores. Cientos de ollas comunes están funcionando. Sobre las acciones para impulsar el comercio exterior y el turismo, el Gobierno ha priorizado la exportación de productos como la trucha congelada, la maca, la quinoa, el agua y manto, la papa nativa, la piña, la cúrcuma, el jengibre, el cacao, el café y, como no, sus productos destines. Más de 660.000 peruanos han visitado Junín entre enero y junio y la llegada de pasajeros al aeropuerto Francisco Carlea de Jauja se ha incrementado el 18%. Estas cifras son el resultado de distintas acciones que ha realizado el Gobierno de la Presidenta Ina Boluarta. Seguimos actuando. En materia de inclusión energética se ha suscrito un convenio con el Gobierno Regional de Pulín para la masificación del gas natural. Además, están ejecutándose proyectos de electrificación rural en las provincias de Chanchamayo y Satipo. Esto va a beneficiar aproximadamente a 25.000 peruanas y peruanos. Los paneles fotovoltaicos financiados con recursos del FICE han logrado que 18.000 familias en situación vulnerable, 11 escuelas y 8 establecimientos de salud accedan al servicio eléctrico por primera vez. Finalmente, en la lucha contra la inseguridad ciudadana en lo que va del presente año se han realizado ya miles de operativos a través de nuestra publicidad nacional. En toda la región se han logrado desarticular 356 bandas deteniendo a más de 2.500 personas requisitoriadas. Todas estas acciones demuestran nuestro firme compromiso con el desarrollo integral de la región Junín y el bienestar de todos sus ciudadanos. Con especial mención nos queremos referir ahora a la valerosa ciudad histórica de Junín, esta ciudad que hoy nos recibe como anfitriona. Hacia ellos se han de dirigir mayores esfuerzos del gobierno. Vamos a trabajar en el mejoramiento de la infraestructura urbana y en la construcción de las pistas y veredas que requiere Junín. Seguiremos trabajando con dedicación y esfuerzo para construir una región y un Perú más justo, próspero y unido. Queridas hermanas y hermanos, en nombre de la presidentaína Boloarte, con ocasión de conmemorar el bicentenario de la consolidación de la independencia del Perú, invoco al diálogo, a la unidad, a la articulación y a la suma de esfuerzos para seguir siendo los primeros. Desde la gloriosa Pampa de Junín, hago un llamado a cada uno de los peruanos y peruanos para que sigamos el ejemplo de nuestros héroes de la batalla. Depongamos nuestras diferencias, luchemos por una gran nación, por la nación que nuestros hijos merecen, por la libertad, por la justicia social, por la igualdad de oportunidades. Pongamos PUNCHE PERÚ, VIVA JULÍN, LEON, QUE VIVE EL PERÚ, VIVA JULÍN.